y hacerlo ustedes. Es más, si tenemos tiempo, acá mismo, si ustedes quieren, accedemos al demo. Pero por lo pronto les voy a dar como un tour, ¿verdad? Para que por lo menos se vayan con el concepto general. ¿Cuál es el tipo de cosas que nuestros software se permite hacer? Primero, un calendario de programación. Nosotros a veces le llamamos el Google Calendar de la radio. Imagínenselo como un calendario en donde ustedes, en vez de poner la cita de hoy a las 8, ponen el programa de hoy a las 8. Y la mentalidad es que es muy fácil. O sea, ustedes le dan clic, les abren formulario, llenan la información de su programa y ya le asocian el contenido. Las listas de resolución. ¿Cómo funciona nuestro software? ¿Cómo se crea un programa? Digamos que yo quiero crear un programa de entrevista. Todos los días yo voy a entrevistar al alcalde a las 8 a las 8. Y es un segmento de una obra. Entonces, como el señor alcalde está ocupado, él me puede atender en vivo todos los días a las 8. Entonces, lo grabamos en otro momento. Yo preparo cada uno de mis audios en MP3. Y es ahora, está formada, digamos, de 5 MP3. Entonces, yo pongo programa del 1 de marzo de 2013, segmento 1, 2, 3, 4, 5. Luego hago una lista de reproducción, jalo mis 5 MP3 y luego asocio esta lista con mi segmento radial. Cuando salen las 8 de la mañana, en automático y el servidor diga, ¿estás a las 8? Tira en los audios que yo asocio a ese segmento. Esa es la idea básica. Luego, la administración por roles. Puede haber un administrador, que es el administrador técnico o puede ser también el administrador de la radio. Y en este sentido, esa es otra ventaja. Ustedes entre todos pueden hacer una radio y que cada uno tenga un segmento. Los martes es el día de Honduras. Los miércoles es el salvador. Los jueves de Guatemala. Los vienen, va a hablar ir. Y así, ¿verdad? Y van llenando cada uno su segmento. Y entonces, lo único que necesitan es una máquina con acceso y también. Digamos, yo soy la administradora de la radio, les hago una cuenta a cada uno y cada uno tiene un segmento asociado y ya sabe que tiene que llenar una hora, dos horas, tres horas, cinco horas, las horas que sea. Y al armar ese mismo segmento, incluso pueden reciclar ese contenido. ¿Verdad? Por ejemplo. Entonces, hay roles. Yo soy el administrador, cada uno de ustedes sería como los DJs. Víganme, ¿verdad? Entonces, es manejable en ese sentido. Y en la versión más reciente también, le pusimos el componente de la programación en vivo. La otra vez estábamos hablando con una persona que está interesada en hacer de hecho proyectos en el interior acá en Guatemala y me decía, mira, la transmisión de las ferias son un éxito. Sobre todo para la diáspora, para la gente que está fuera de nuestros países. Y entonces, este también es un programa que ustedes pueden usar por un mes. No tienen que, digamos, tenerlo todo el tiempo. Pueden tener una programación. El mes que es, está la feria, digamos, de un pueblo o algo así que sea importante. Y empiezan a adquirir contenido desde antes. Cubren toda la feria que dura una semana y luego un contenido como resumen. Y ya, tienen su cobertura de ese evento. Y en el tema de la programación en vivo, ustedes pueden tener, digamos, contenido hecho con antenación, que era como el ejemplo que les decía en la entrevista local. Pero también puede ser que queramos cubrir algo que está pasando ahí enfrente, que va a pasar ahora en el desfino. Entonces, yo interrumpo lo que estaba programado. Hago un switcher y eso pues son detalles técnicos que tampoco son muy difíciles. Es más, puedo transmitir desde mi celular y me pongo ahí y digo, acá están pasando ahorita las señoritas del instituto, tal y tal. Y hoy se oye la marcha. Y yo sigo hablando y vamos a entrevistar a uno de los ciudadanos que está aquí viendo el desfile y su hija estudia en este instituto, sí, etc. Entonces, ya ahí ya le van ganando. Y luego hacen el switch de vuelta y continúa la programación regular, que puede ser entrevista o un segmento de música o lo que ustedes quieran. Entonces, eso lo integramos recientemente. Y luego, la reproducción vía streams, que es una manera en la cual ustedes pueden jalar contenido de terceros, ya sea una radio, por ejemplo, que tenga audio creative commons. No sé si alguno de ustedes está familiarizado con creative commons. Sí, 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 obviamente.